¿Quieres saber en qué favorecen los bloques lógicos de Edúcate en tus hijos? Es importante saber que este juego dináctico ayuda a los pequeños a descubrir características y propiedades de los objetos, como el color, la forma, el tamaño y el grosor. Además, permite formar conjuntos, figuras geométricas y crear formas. Son de plástico y vienen en un práctico tupper donde podrás guardar las 48 piezas. Ahora que ya sabes cómo usar los bloques lógicos, ¿qué esperas para comprar el tuyo?